La película Rogue One, una historia de Star Wars, se perfila para que el fin de semana de Año Nuevo supere los 400 millones de dólares en Estados Unidos, estimaron fuentes de la industria fílmica. De lograrlo, será la tercera producción estrenada en 2016 en rebasar la marca de los 400 millones de dólares que han logrado solo las películas Finding Dory, con 486 millones 300 mil dólares, y Capitán América Civil War, con 408 millones 100 mil dólares. Este 28 de diciembre, se espera que la más reciente producción de la exitosa saga fílmica alcance los 350 millones de dólares en el mercado doméstico, luego que el martes llegó a los 340 millones de dólares. La película, estelarizada por el mexicano Diego Luna y Felicity Jones, será proyectada en 4.157 salas de cine. Notimex.